Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús El Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo del 25 al 30 En aquel tiempo Jesús exclamó Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino al Padre Y nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor La fiesta del sagrado corazón nos hace un eco con lo que dice Jesús Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Soy manso y humilde de corazón De ahí que nos revele la humildad de Dios mismo Que nunca busca rebajarnos o intimidarnos Sino que por el contrario nos quiere elevar hacia Él Es una forma perfecta Además de mostrarnos como es el corazón de Jesús Quienes están en Él Como vive desde este lugar la compasión de todos los seres humanos De este corazón brotó la lección del pueblo de Israel Y se ha hecho una alianza que durará por muchas generaciones Si le aman fielmente y guardan sus enseñanzas Llama la atención la fidelidad de Dios Y el amor que tiene al pueblo elegido Sorprende Jesús en su oración Con la cual agradece al Padre Porque sabios y entendidos No comprendan su mensaje sobre el reino y su justicia Si lo entendieran no tratarían de desvirtuarlo Y moldearlo según sus intereses Quienes lo comprenden son los pobres Que como ovejas sin pastor Escuchan la voz del Espíritu Ellos descubren que el mensaje del Mesía Es la liberación de las cargas Que impiden la vida plena Y dificulta el acceso a Dios Los sabios y entendidos No están excluidos de la fe Pero la grandeza de Dios Requiere que la fe Aparezca como un privilegio de los sabios Pues la sabiduría de Dios Dista de la sabiduría humana Preguntémonos ¿Nos sentimos elegidos por Dios? ¿Seamos como seamos? ¿Vemos la fidelidad de Dios A pesar de nuestras faltas? ¿Nos acogemos al corazón de Jesús En nuestros sufrimientos? ¿Paso por la fe, mi habilidad y mis conocimientos? ¿Para que la fe guíe mi camino? ¿Escucho la palabra de Dios y me dejo guiar por ella? Que el Señor los bendiga Amor y de luz Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Entronizado será todo el orbe Donde quiera que haya La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones